8.31 minutos, estamos de regreso, está con nosotros al teléfono don Alberto Mayor. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Rafa? ¿Quién se hace cargo de la electricidad donde tú moras hoy por hoy? Ah, no, debería estar llegada en Santiago. Ah, entonces la pregunta otra, ¿tienes luz o no tienes luz? Estoy en Santiago. ¿Estás trabajando con batería o con conexión? A ver. A ver. Se corta la luz. No, aquí hay luz. Ya, ya, ya. O sea, energía eléctrica. De aquí llegando del sur y había, tenía que hacer unos cursos y justo me tocó también estar sin luz, con luz, sin luz y así sucesivamente. Todo el espectro que recorriste era misma empresa o eran de... Porque hoy día hay un fenómeno raro, a ver si desde un punto de vista sociológico te parece lo mismo. Hoy día ya no es el proveedor del servicio de luz, es en él. ¿Te gustaron en la energía eléctrica? Sí, se focalizó el conflicto y lo que hace que se... A ver, los problemas sociales, los problemas... Las polémicas, en fin, tienen un grado de politización determinado. O sea, cuando el nivel de politización es bajo, la crisis no existe para cualquiera de las partes. Cuando el grado de politización aumenta, normalmente el gobierno de turno está necesariamente involucrado y luego de estar involucrado tiene que tomar la decisión de actuar para ver si le puede tocar estar involucrado para bien o estar involucrado para mal. Si es parte del problema o es parte de la solución. En este caso, como además son proveedores privados, entonces la discusión se va generando con esos proveedores privados. Y si esos proveedores privados ejecutan algún tipo de acción comunicacional, política, más altisonante, entonces se ponen en primera plana. En este caso, o si el problema es principalmente de uno de los proveedores más grave que el resto, también se transforma en un problema. Y si el gobierno quiere que eso sea un problema, entonces aparece el escenario de conflicto definido. ¿Qué es lo que pasó aquí? Sí, en él es el proveedor que no respondió a las expectativas del gobierno. Ni de los usuarios. Y el gobierno tomó la decisión de tirar la cadena. Ya. Tener la cadena y ponerlos en una posición... O sea, básicamente, lo que han dicho prácticamente es como la amenaza de que se puede dejar sin renovar la concesión y que no están cumpliendo con los mandatos, los han denunciado, como no cumpliendo los mandatos fundamentales del servicio, que tú tienes que no solamente proveer electricidad, sino que prevenir posibles suspensiones de servicio. Entonces, el gobierno estableció una relación que es políticamente interesante porque este es un grupo de líderes políticos cuya principal discusión original, 2011-2012, nace en la discusión con el sector privado, con la importancia del sector público como entidad que debe salvaguardar los derechos de las personas y de los privados que eventualmente, bajo ciertas circunstancias, se tornan disruptivos a los intereses de la ciudadanía. Y esa denuncia, que tomó el nombre en su momento del lucro, esa denuncia reaparece con este caso acotadamente con una empresa y que es una empresa que además, como no pertenece al grupo de empresas de los grandes empresarios chilenos, tampoco es que vamos a ver al sistema económico saltando a defender a la empresa locamente. Lo cual puede haber de eso, entre huellas no hay jornadas, es relativo, ¿no? Claro, claro, porque es relativo porque en el fondo las estructuras de interés funcionan así. O sea, tú dices, bueno, ok, entre huellas no hay jornadas, pero yo no tengo por qué hundirme con este que no tengo nada que ver. Claro. Y que mañana... Que no es cofrada, digamos. Y que además abre un espacio para nuevos operantes en el mercado. Entonces, claro, y además, a ver, todo esto siempre es un conjunto de intereses, pero que son más... Parecen muy sofisticados, pero son muy obvios, es como cualquier... Incluso como las relaciones entre familias, ¿no? O sea, si tú has tenido... Si esa empresa ha estado muy articulada con el mundo organizacional de los gremios del empresariado, bueno, va a tener más apoyo que si no lo tiene. Ya, ahora, dicho todo eso y teniendo en cuenta que sí, lo que tú dices es que este grupo político surge en su origen como oponiéndose a los usos, usos y en algunos casos abusos del mundo privado, no más lucro. Yo recuerdo que incluso antes hubo muchas manifestaciones que se basaban, básicamente, se basaban fundamentalmente en lo que hoy día se esgrime, digamos. No está cumpliendo con lo que prometió en el contrato. Pero, ¿de ves posibilidad de llegar a término con esto? Una cosa es amenazar. Una cosa es ponerlo en el contrato. Una cosa es mencionarlo. Pero yo recordaba lo que ocurrió, ¿te acuerdas? En Osorno, con la empresa aquella sanitaria que se le metió combustible al agua, donde se habló un montón de veces de terminarle, de cabucarle la concesión y nunca se hizo. Alberto. Sí, a ver, yo tengo la impresión de que todo depende del contexto. Todavía no se define ese contexto. Si el mundo empresarial sale con un discurso, por ejemplo, de que una acción de esa naturaleza sería una señal de hostilidad al sector privado en general, y me llamaría las confianzas, ese tipo de mensaje a los gobiernos les cuesta mucho aceptarlo, les cuesta mucho asumir, porque ese tipo de mensaje apareciendo en el periódico, ese periódico se lee por los inversionistas en distintos países del mundo y dicen, hay ruido. Y entonces, el negocio se ve bien, pero con incertidumbre, y la incertidumbre, aunque el negocio sea bueno, a nadie le gusta. Claro. Esa es la razón por la que Milley tiene el drama de que su discurso es el más soñado por cualquier empresario, pero no le ponen la plata, porque la incertidumbre es más importante que las ganas. Claro. Entonces, en ese contexto yo creo que se tiene que definir más el escenario. El escenario está todavía bien líquido. Si se solidifica un poco más, el gobierno podría evaluar si el mundo empresarial no hizo gestos claros en favor de que se mantenga, se respete el acuerdo original, qué sé yo. Yo creo que el gobierno podría tomar la decisión de aprovechar un momento donde el gobierno tiene que estibar la carga, porque no nos olvidemos, hablábamos la semana pasada, que hay un 30% de la población que considera que Jadwe está siendo maltratado por la justicia, y ese porcentaje de población probablemente es un porcentaje de población que no va a hacer una crítica radical, puede hacer una crítica, pero no radical, al gobierno de Maduro. Claro. Y por tanto, el gobierno tiene que estibar la carga entre la izquierda y la derecha, y en ese contexto es posible que vean con buenos ojos esto de enfrentarse en él más fuertemente y llegar más lejos. A ver, dame un segundo porque te vamos a llamar por teléfono, estoy teniendo cierto delay en la llamada, pero me interesa lo que mencionaste sobre la visita del presidente argentino Javier Milley. Primero, porque esta visita se produce en un ámbito no oficial, y es bastante interesante analizar cómo Milley hace estos viajes de una manera no oficial, pero confundiendo la actividad con lo oficial. Y segundo, porque tenemos un libro de don Alberto Mayor sobre el fenómeno Milley, y dado el particular momento que tenemos hoy en Chile, donde sí, el presidente Boric trajo un 34-35% de aprobación, muy propio de los segundos, de los periodos intermedios de gobierno, digamos. Yo diría que solamente el presidente Piñera tuvo promedios mucho más bajos que eso, pero bueno, básicamente porque le tocó el estallido y el asunto, los parámetros cambian totalmente, pero dado que en este momento, y cuando pese a algunos titulares de economistas o de pseudo economistas del mercado, y lo digo pseudo economistas porque hasta ahora las predicciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se han ido cumpliendo, cuando tú tienes eso de que predices algo y logras una cierta coherencia entre lo que predice y lo que se va logrando, tienes este escenario favorable que es lo que le pasa entonces al gobierno. Pero, y tú lo mencionabas en el caso Milley, que tiene un discurso maravilloso, la inestabilidad dentro de su propio país, actúa como una suerte de susto, algo que ahuyenta a los inversores. ¿Cómo ves la visita, o cómo se ve la visita de Milley en este escenario, donde hay un discurso muy favorable al inversionista extranjero por parte de Javier Milley, pero no se logra catalizar en hechos? Vamos a ver si logro establecer nuevamente conexión con el Alberto Mayor. Mientras tanto escuchamos a Red Hot Chili Peppers. Sí, te escucho. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Vamos a la canción, mejoramos la audio. Dame un segundo porque vamos a ir a escuchar a Red Hot, y de ahí con mejor audio conversamos con el punto. Red Hot Chili Peppers 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo escuchaste acá, en el Sonar Informativo, con Rafa Cabana. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como todo profeta, entonces, lo que le importa es la comunicación, en el sentido contemporáneo, lo que entendemos como el esfuerzo comunicacional, fundamentalmente. Entonces, él es un gran jugador en la comunicación de conflicto. Por lo tanto, él no le sirve decir, oye, en tres meses más voy a ir en tal fecha, de tal fecha a tal fecha, a tal país y voy a hablar con el presidente. Eso no le sirve de nada. Lo que le sirve de nada. Lo que él quiere es que no sepan qué hacer con él. Ya. Entonces, él llega a Chile y ¿qué hace el gobierno? Tiene varias alternativas. Una alternativa es comerse a que la oposición les critique mucho, pero decir, mire, a mí no me avisó nada, yo no le puedo hacer nada, este señor viene como un privado, que haga lo que le parezca, como cualquier privado. Y que no haga ninguna cosa oficial, porque no vino oficialmente. La otra alternativa es lo que hizo primero España, que fue ir a darle la bienvenida oficialmente porque era un jefe de Estado y se acabó el asunto. Pero te ponen en una disyuntiva. Entonces, porque mi ley quiere esa disyuntiva y quiere ese conflicto y quiere poder golpearte por sí o por no. Entonces, él viene a buscar a Boric. Cuando vio que efectivamente le era propicio, porque en el fondo la jugada de Boric con respecto a Venezuela lo pone por el lado de mi ley. Entonces, a mi ley no le gusta y tampoco a Boric le gusta. A ninguno de los dos les conviene estar juntos. Y también están juntos con lo de Ucrania. Entonces, mi ley toma la decisión de venir a Chile y poder decir en el fondo al presidente de Chile, metafóricamente o seguramente incluso de manera directa, zurdo de mierda. Eso es lo que él quiere. Entonces, viene a buscarlo. La pregunta es qué estrategia va a tomar el gobierno para afrontar estos frecuentes desaguisados. Entonces, Pedro Sánchez, en España, jugó el juego. Le combinó, porque había unas elecciones inmediatamente después, diez días después habían elecciones, entonces le combinó porque todo conflicto altisonante concentra los votos en aquellos que están en el conflicto. Entonces, su partido creció en Cataluña, que era la elección que había y que era muy importante para él. Pero después de eso, en el mediano plazo, no le ha convenido nada, porque le diste carta de ciudadanía a mi ley y entonces cada vez que mi ley dice cualquier cosa, en cualquier parte del mundo, la prensa española está interesada en qué pasa con mi ley y cómo eso puede afectar a Pedro Sánchez. Entonces, lo más probable es que el presidente Boric tenga que tomar la decisión de no le hago caso, no me importa, da lo mismo, le mando a alguien que le dé la mano, alguien que represente al Estado, pero que sea un cargo menor. ¿Me hago cargo de los dichos que planteé? ¿No me hago cargo? ¿O salgo a la disputa? Es una decisión bien difícil. Lo más importante es que el gobierno tenga una posición única al respecto, que no ocurra que el presidente dice no me voy a meter y un ministro salga a pelearse con mi ley, por ejemplo. Claro. Claro.